Vamos a continuar y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro menú de navegación y también vamos a crear nuestro formulario de registro así que lo primero que vamos a hacer es venirnos a nuestro directorio public y vamos a entrar a la carpeta de estilos y ahí vemos que tenemos un archivo que se llama style.css cuando ustedes abran este archivo seguramente va a aparecer unas cuantas líneas CSS quiero que las borren todas, que lo dejen limpio como lo tengo yo y guarden y recarguen su página, como podrán darse cuenta ya no van a tener ningún tipo de padding o margin hacia los costados vamos a cerrar ese archivo y vamos a crear nuestro menú de navegación así que lo que vamos a hacer es simplemente en templates vamos a crear un nuevo archivo el cual le voy a poner NAT.jade y en NAT.jade lo que vamos a hacer es simplemente vamos a copiar el siguiente código que por supuesto yo lo voy a dejar en la descripción del video no vamos a hacerlo desde cero porque demoraría mucho el tutorial así que simplemente se lo voy a dejar en la descripción del video vamos a copiar este NAT y voy a pegarlo acá es un NAT sencillo, está incluso en la documentación de bootstrap así que lo pueden ustedes descargar de la página oficial de bootstrap lo único que he hecho yo es convertirlo al lenguaje de jade el cual ya saben cómo funciona un menú sencillo simplemente con un logo que le he puesto puro código también tiene dos botones el cual es uno para registrarse otro para iniciar sesión y tiene por supuesto un drop down que nos va a servir para mostrar el nombre del usuario y dos botones que sean para ir al perfil y para cerrar la sesión ese es el menú sencillo que vamos a estar utilizando lo que vamos a hacer es darle aquí el tab width vamos a darlo en dos y vamos a poner convertir identación a espacios así que damos clic ahí y guardamos para no tener ningún problema con la identación de jade y cerramos aquí después nos vamos a ir a nuestro default.jade y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a poner nuestro tab width en dos y vamos a poner convert indentation to spaces para que la identación no nos vaya a molestar a la hora de estar trabajando con jade es importante que tengan esto activo o si no van a tener problemas cuando estén trabajando con jade así que vamos a ponerlo y vamos a simplemente decirle include y vamos a incluir nuestro menú de navegación que es el NAT que está en el mismo directorio de default así que simplemente lo llamamos directamente una vez hecho esto vamos a guardar y vamos a recargar nuestra página y podemos ver que ya tenemos nuestro menú de navegación por supuesto funcionando perfectamente vamos a ir a la ruta que es la de registrarnos y vemos que también está funcionando el menú de navegación sin ningún problema ahora sí ya teniendo nuestro menú de navegación vamos a empezar a trabajar en lo que es la parte de nuestro formulario el cual está dentro de la vista sign up así que vamos a trabajar en ese formulario vamos a hacer un formulario muy básico de bootstrap lo que vamos a hacer es simplemente vamos a borrar este h3 y bueno que no se nos olvide aquí esto es bastante molesto lo sé poner esto acá si están trabajando con un entorno de desarrollo no van a tener ningún problema pero si están trabajando con un editor como en este caso subline es importante que lo hagan vamos a crear un did con una clase que va a ser la clase row vamos a crear un did vamos a crear una columna vamos a ponerle la clase call call vamos a hacer una columna de 6 grillas y vamos a poner call md offset de 3 para que tenga para que se centre prácticamente esa columna tenga 3 y 3 hacia los lados ahorita vamos a entenderlo mejor vamos a crear un panel así que vamos a crear aquí con la clase panel y con la clase panel default para que el color sea como un color gris vamos a crear otra clase aquí otra did con una clase a la cual vamos a ponerle simplemente panel heading el cual va a ser el encabezado de nuestro panel y aquí vamos a ponerle registrarme pero vamos a ponerlo obviamente como dice la documentación de Jade registrarme vamos a guardar y vamos a recargar acá como podemos ver tenemos el panel de 6 grillas y vemos que tenemos 3 grillas aquí y 3 grillas aquí eso es lo que quiere decir esta clase offset 3 grillas hacia cada lado invisibles vamos a continuar ahora si vamos a crear por supuesto nuestro nuestro formulario así que vamos a poner un div el cual va a tener la clase a esa clase le vamos a poner panel body que va a ser el cuerpo del panel que acabamos de crear y simplemente vamos a crear un formulario muy sencillo el cual va a tener un action por supuesto que todavía no lo hemos creado y va a tener un método el cual va a ser el método post en que vamos a enviar los datos vamos a crear dentro del formulario un div el cual va a tener la clase form group y aquí simplemente vamos a crear un label con la propiedad for y vamos a poner ya lo que son los datos del usuario el primer dato va a ser el email después del label vamos a poner un input y ese input va a ser de tipo email el nombre va a ser email también va a tener un id email y vamos a ponerle por último un placeholder vamos a ponerle por ejemplo email o lo que ustedes quieran ponenle ahí ok vamos a poner también la clase una clase a este a este a este input que va a ser la clase form control para que tome los estilos vamos a guardar y vamos a recargar y ahí vemos que tenemos nuestro campo email vamos a crear nuestro segundo campo así que simplemente vamos a copiar y pegar esto y nuestro tercer campo el segundo campo va a ser para el nombre y el último campo va a ser para nuestro password aquí simplemente vamos a cambiar esto por nombre aquí el tipo de control va a ser texto ok y por último vamos a trabajar con el del password así que voy a seleccionar todo esto manteniendo la tecla control y simplemente voy a poner password ok voy a guardar y voy a revisar como ha quedado mi formulario ahí está mi formulario por último por supuesto necesitamos un botón y ese botón y ese botón simplemente va a ser type button o type sub mejor y vamos a ponerle algunas clases que va a ser la clase btn y la clase btn default vamos a guardar y por supuesto que no se nos olvide ponerle aquí un texto voy a ponerle el texto registrarme y voy a guardar voy a recargar y ahí tenemos nuestro formulario un formulario sencillo y vamos a quitar este autocomplete que realmente no me gusta ustedes lo pueden dejar si lo queremos quitar simplemente vamos a ponerle aquí la propiedad autocomplete off y de esa forma ya el formulario no debería autocompletar absolutamente nada es mejor así me gusta más ok ya teniendo esto ahora lo que vamos a hacer es simplemente empezar a trabajar ya con lo que es enviar nuestro formulario a una respectiva ruta la cual va a ser la va a procesar un controlador así que vamos a hacer eso de una vez vamos a crear un controlador nuevo perdón una función dentro del controlador del usuario la cual la vamos a llamar post sign up ok y aquí lo que vamos a hacer de momento simplemente es probar que se estén enviando los datos correctamente así que vamos a hacer un console.log y vamos a decirle al objeto require body el método body que es el que me trae los parámetros así que voy a guardar y lo que voy a hacer ahora es crear por supuesto la ruta para que esto funcione así que voy a abrir mi archivo de rutas y aquí voy a copiar y pegar toda esta que tengo por supuesto cambio el método esto va a seguir siendo igual no tiene ningún problema porque está viajando por otro método y aquí obviamente esto es post sign up voy a guardar ahora lo que voy a hacer es venirme a mi a mi formulario y por supuesto en el action voy a poner la ruta que vendría siendo esta y la pego aquí voy a guardar y vamos a reiniciar nuestro servidor ok tenemos un error vamos a revisar donde es post sign up aquí en el controlador porque no puse la coma que parece que en los objetos de json tenemos que separar por comas volvemos a arrancar nuestro servidor ahí está voy a recargar aquí voy a poner algunos datos y vamos a revisar que se estén enviando a nuestro servidor correctamente así que simplemente voy a poner unos datos cualquiera para probar que esté funcionando puedo registrarme bueno tenemos un error con al parecer con alguna plantilla realmente extraño ok ok el error que tenemos es con la plantilla error.jade porque hicimos cambios y no hemos cambiado aquí esto los cambios que hemos hecho como por ejemplo la plantilla layout ya no existe parece que la borramos pero nuestra plantilla por default ahora se llama default así que vamos a entrar a la carpeta templates y vamos a poner por supuesto la plantilla por default ahora sí guardamos y vamos a reiniciar por supuesto nuestro servidor aunque todavía no hemos solucionado el error que nos ha generado esto así que vamos a revisar cuál es el error voy a volver a poner aquí lo que sea y vemos que ok ok tengo un error ya que me dice que require punto request perdón request punto body no es una función así que simplemente vamos a ir a nuestro controlador y vamos a ver qué es lo que está pasando porque no me está simplemente imprimiendo nada porque le puse parámetros a mi body y no es una función así que vamos a volver a probar pero tenemos que restablecer nuestro servidor ok volvemos a poner datos de prueba y vemos cuando le damos en registrarme que se está enviando el email el nombre y el password lo que vamos a hacer en el siguiente video tutorial es simplemente ya empezar a guardar los usuarios en la base de datos pero antes por supuesto voy a enseñarles cómo podemos encriptar los passwords en no.js mediante el uso de una librería llamada bcryd así que esa es la librería que vamos a estar utilizando vamos a estar instalando en el siguiente tutorial y vamos a aprender cómo podemos por supuesto encriptar los passwords y guardarlos en la base de datos así que nos vemos en el siguiente video tutorial mi nombre Jonathan Peñalosa y hasta luego